¡Fuera! ¡ISSAY CACORRO! ¡Bienvenidos A Air Patroller! Con sus nuevos trajes corpos para volar... ...estaremos listos para volar y ayudar a nuestros amigos. ¿Listos para probar esas habilidades de vuelo? ¡Hurrraaa! ¿Quién está listo para una prueba de vuelo? ¡Presiona sobre un Cachorro para comenzar! ¡Marshall! ¡Rubble! ¡Skite! ¡S bargain! ¡Super Amigos! Montaña nevada Presiona play para comenzar Zuma, adelante Hubo una avalancha en la montaña de Jake Sky voló hasta allá para construir un muro de hielo para bloquearla Pero necesita cinco bloques más de hielo Cuando veas un bloque de hielo, vuela hacia él y recógelo A sumergirnos Muy bien, probamos sus habilidades para volar, cachorros Zuma, adelante Hubo una avalancha en la montaña de Jake Sky voló hasta allá para construir un muro de hielo para bloquearla Pero necesita cinco bloques más de hielo Cuando veas un bloque de hielo, vuela hacia él y recógelo A sumergirnos Vaya vuelo ¡Niami! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Delicioso! ¡Fantástico vuelo! ¡Perfecto! ¡Niami! ¡Asombroso vuelo! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! ¡Es un gran aumento de velocidad! Para reunir el bloque de hielo Para reunir el bloque de hielo Usa tu dedo para trazar el paralelogramo ¡Así se hace! ¡Eso es! ¡Encontramos bloque de hielo! ¡Delicioso! ¡Vaya vuelo! ¡Fantástico vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Aumento de velocidad! ¡Aumento de velocidad! ¡Guajo! ¡Niami! ¡Asombroso vuelo! ¡Espectacular! ¡Así se hace! ¡Encontraste un bloque de hielo! ¡Solo queda... ¡Cuatro! ¡Bloques de hielo por encontrar! ¡Sigue volando para encontrarlos todos! ¡Así Sky podrá frenar esa avalancha! ¡Buen vuelo! ¡Has ganado un nuevo premio! ¡Ganaste la insignia de los 50 bocadillos! ¡Ganaste la insignia de los 100 bocadillos! ¡Wow! ¡Ganaste una nueva insignia! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Aumento de velocidad! ¡Encontraste la... ¡Bloque de hielo! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡A sumergirnos! ¡Muy bien! ¿Probamos sus habilidades para volar cachorros? ¡Sky necesita otro bloque de hielo para construir un muro! ¡Cuando veas un bloque de hielo, vuela hacia él y recógelo! ¡Despegue! ¡Asombroso vuelo! ¡Excelente! ¡Eso es un gran aumento de velocidad! ¡Ganaste! ¡Aumento de velocidad! ¡Guajo! ¡Aumento de velocidad! ¡Guajo! ¡Vaya vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Delicioso! ¡Asombroso vuelo! ¡Usa tu dedo para trazar el rectángulo! ¡Así se hace! ¡Uhú! ¡Encontramos el... ¡Bloque de hielo! ¡Delicioso! ¡Buen trabajo! ¡Aumento de velocidad! ¡Aumento de velocidad! ¡Guajo! ¡Vaya vuelo! ¡Niami! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Buen! ¡Giro en 360! ¡Guajo! ¡Asombroso vuelo! ¡Delicioso! ¡Buen trabajo! ¡Aumento de velocidad! ¡Guajo! ¡Asombroso vuelo! ¡Niami! ¡Vaya vuelo! ¡Bow Patrol! ¡Entre en acción! ¡Ahora suma tiene X! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bloques de hielo! ¡Solo queda... ¡Tres! ¡Bloques de hielo por encontrar! ¡Sigue volando para encontrarlos todos! ¡Así Sky podrá frenar esa avalancha! ¡Guau! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Uhú! ¡Encontramos el... ¡Aumento de velocidad! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Giro en 360! ¡Encontraste la... ¡Bloque de hielo! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡A sumergirnos! ¡Muy bien! ¡Probamos sus habilidades para volar, cachorros! Sky necesita otro bloque de hielo para construir un muro. Cuando vea su bloque de hielo, vuela hacia él y recógelo. ¡A sumergirnos! ¡Asombroso vuelo! ¡Perfecto! ¡Yami! ¡Asombroso vuelo! ¡Decilente! ¡Ese fue un gran... ¡Giro en 360! ¡Delicioso! ¡Guau! ¡Buen! ¡Aumento de velocidad! ¡Fantástico vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Yami! ¡Aumento de velocidad! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡Usa tu dedo para trazar el rectángulo! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Bloque de hielo! ¡Delicioso! ¡Perfecto! ¡Asombroso vuelo! ¡Delicioso! ¡Guau! ¡Buen tonel volado! ¡Sí! ¡Fantástico vuelo! ¡Asombroso vuelo! ¡Yami! ¡Aumento de velocidad! ¡Guau! ¡Fantástico vuelo! ¡Bow Patrol, entre en acción! Ahora suma TNX. Uno, dos, tres, bloques de hielo. Solo queda... ...dos, bloques de hielo por encontrar. Sigue volando para encontrarlos todos. Así Sky podrá frenar esa avalancha. ¡Guau! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Uhú! Encontramos el... ¡Giro en 360! ¡Eso es! Encontramos... ¡Aumento de velocidad! ¡Uhú! Encontramos el... ¡Tonell volado! Encontraste la... ¡Bloque de hielo! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡A sumergirnos! ¡Muy bien! Probemos sus habilidades para volar, cachorros. Sky necesita otro bloque de hielo para construir un muro. Cuando veas un bloque de hielo, vuela hacia él y recogelo. ¡Rup! ¡Rup! ¡Me pegue! ¡Fantástico vuelo! ¡Perfecto! ¡Nyami! ¡Asombroso vuelo! ¡Fantástico vuelo! ¡Delicioso! ¡Guau! ¡Buen! ¡Aumento de velocidad! ¡Vaya vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Fantástico vuelo! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran giro en 360! ¡Guau! ¡Fantástico vuelo! ¡Fantástico vuelo! ¡Nyami! ¡Vaya vuelo! ¡Usa tu dedo para trazar el triángulo! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Reunimos los bloque de hielo! ¡Delicioso! ¡Perfecto! ¡Asombroso vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Guau! ¡Nyap! ¡Ups! ¡Guau! ¡Buen! ¡Tonel volado! ¡Amigo! ¡Perfecto! ¡Delicioso! ¡Fantástico vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Guau! ¡Encontraste el hueso dorado! ¡Asombroso vuelo! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran mortal hacia adelante! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Espectacular! ¡Ahora suma tiene X! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Bloques de hielo. Solo queda... ¡Uno! Bloque de hielo por encontrar. Sigue volando para encontrarlos todos. Así Sky podrá frenar esa avalancha. ¡Buen vuelo! ¡Has ganado un nuevo premio! ¡Encontraste el hueso dorado! ¡Guau! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Aumento de velocidad! ¡Ujú! ¡Encontramos el... ¡Giro en 360! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Tonell volado! ¡Ujú! ¡Encontramos el... ¡Mortal hacia adelante! ¡Encontraste el A! ¡Bloque de hielo! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡A sumergirnos! ¡Muy bien! Probemos sus habilidades para volar, cachorros. Sky necesita otro bloque de hielo para construir un muro. Cuando veas un bloque de hielo, ¡Vuela hacia él y recógelo! ¡A sumergirnos! ¡Vaya vuelo! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Buen... ¡Aumento de velocidad! ¡Asombroso vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Oh, oh! ¡Delicioso! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran giro en 360! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Vaya vuelo! ¡Fantástico vuelo! ¡Fantástico vuelo! ¡Usa tu dedo para trazar el óvalo! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Reunimos los bloque de hielo! ¡Delicioso! ¡Perfecto! ¡Asoproso vuelo! ¡Wow! ¡Buen! ¡Mortal hacia adelante! ¡Amigo! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Asombroso vuelo! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran loop vertical! ¡Sí! ¡Fantástico vuelo! ¡Espectacular! ¡Ahora suma tiene X! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Bloques de hielo! ¡Bien hecho! ¡Encontraste todos los bloques de hielo! ¡Ahora Skye podrá construir un muro para frenar la avalancha! ¡Buen vuelo! ¡Buen vuelo! Encontraste todos los bloques de hielo para ayudar a Skye a bloquear la avalancha. ¡Wow! Ganaste nuevas insignias. ¡Eso es! Encontramos... ¡Aumento de velocidad! ¡Muy bien! Reunimos los... ¡Giro en 360! ¡Eso es! Encontramos... ¡Tonell volado! ¡Muy bien! Reunimos los... ¡Mortal hacia adelante! ¡Eso es! Encontramos... ¡Loop vertical! Encontraste la... ¡Bloque de hielo! Encontraste todos los bloques de hielo para ayudar a Skye a bloquear la avalancha.